de los grupos armados organizados y también se habló del fortalecimiento de la red vial. Hemos escuchado preocupaciones de varios alcaldes sobre movimientos de grupos armados organizados que entran y salen de territorio venezolano con la anuencia de algunos miembros de la fuerza pública del vecino país y esto le será reportado a la Cancillería para que a su vez tramite los procedimientos diplomáticos correspondientes y quiero decir algo, el trabajo que hoy nos fijamos es para que vayamos desarticulando las redes operacionales de todos los grupos armados organizados que operan en este territorio incluido y principalmente el grupo armado organizado ELN y queríamos hacer con ustedes un ejercicio. Tienen aquí una pantalla, una pantalla donde donde en tiempo real estamos conectados con ciudadanos que hacen...